Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, 11.43 minutos. Nos vamos en vivo y directo. Información en pleno desarrollo en la sede del Ministerio Público con el Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Lo escuchamos, Fiscal. Feliz mañana. Adelante. Buenos días. El Ministerio Público el día de hoy quiere hacer un avance importante sobre acciones judiciales realizadas esta semana, dentro de lo que ha sido una larga y ardua tarea para adecentar PDVSA. Son dos casos que se unen en una misma trama que tiene que ver con acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional, donde efectivamente quiero anunciar que hemos solicitado la detención de 11 funcionarios de PDVSA en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo por cometer graves irregularidades que afectaron a las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco. Vean que nuevamente se repite, lamentablemente, una acción que hemos venido explicando desde agosto del año pasado que ha buscado afectar nada más y nada menos la zona donde hay mayor reserva de petróleo en el mundo. Estos funcionarios, que luego vamos a mencionar a continuación, estuvieron involucrados en dos casos que le costaron al país la pérdida de 14 millones de dólares y que se presume constituye, por supuesto, acciones de sabotaje totalmente premeditado e intencionado. El primer evento pudimos descubrirlo el día 14 de junio y afectó a las empresas mixtas de la faja. Los responsables de la coordinación de operaciones de la faja y de la coordinación operacional división mejoramiento incurrieron en graves actos de negligencia en el ejercicio de sus funciones. Se supone que son profesionales capacitados para evitar que eventos como estos ocurran, pero de manera premeditada, actuando con negligencia, al planificar de forma inadecuada la operación de descarga y distribución de nafta, hicieron este tipo, repito, de acción delictiva en estas empresas mixtas. Esto llevó al cese del suministro de este aditivo tan importante, el nafta, a las empresas que operan en la división Carabobo, es decir, Petro Monagas y Petro Sinovenza, por lo cual dejaron de producir 175 mil barriles de crudo. En consecuencia, en este caso particular que estoy mencionando, se produjo la pérdida de 11 millones 375 mil dólares por crudo no producido. En este caso hemos solicitado la detención de Eurípides José Rasquide Rodríguez, gerente de la coordinación operacional de la faja y Oscar de Jesús González Díaz, coordinador operacional de la faja, división mejoramiento. Este evento que estoy mencionando está asociado o relacionado con un segundo evento que se registraron los días 16 y 17 de junio cuando se cometieron graves errores en el proceso de carga de los dos buques. El buque Ariesun que debía cargar 400 mil barriles de crudo Suata 300 producido por Petro Sedeño y el buque Neriza que debía cargar 1 millón 800 mil barriles de crudo Merey. Ante la alerta presentada por los propios representantes de Petro Sedeño se pudo verificar que había una ausencia de 200 mil barriles en el buque Ariesun nosotros pudiéramos decir con esto que estamos describiendo que todo lo que se narra tiene la premeditación la actuación más allá de la negligencia aquí hay alevosía obviamente puesto que se comprobó que el buque Neriza tenía una carga una carga excedente de 162 mil barriles las pruebas determinaron que se contaminó el crudo imagínense tamaña monstruosidad un país que desea con los trabajadores de la propia PDVSA con nuestros obreros en todas las fábricas las industrias en los comercios en las empresas salir adelante y unos gerentes que actúan de esta manera impune creyendo que porque no no entienden el mensaje hay más de 100 detenidos por actos de corrupción vinculados a a circunstancias de PDVSA y otros y esta gente cree que puede actuar así sin que le llegue el brazo de la justicia pero estamos viendo como efectivamente esa época ya pasó este es un nuevo ministerio público que no va a permitir lo repito que no va a permitir que ningún gerente o ningún funcionario asociado a ningún empresario actúe de esta manera sin que haya castigo sin que haya sanción como pudo haber ocurrido en el pasado cuando el antiguo ministerio público frente a casos como este lo que hacía era abrir una averiguación para luego extorsionar a los gerentes cobrar millones de dólares y dejar las causas prácticamente sin ningún tipo de judicialización en este caso en este segundo caso que estoy mencionando podemos decir que hubo una pérdida de dos millones setecientos treinta y tres mil setecientos ochenta dólares puesto que PDVSA tuvo que compensar al cliente por la contaminación del cargamento realizando una rebaja en el precio del crudo por lo anteriormente citado por estos hechos hemos solicitado la aprehensión de Alexander José González Rodríguez superintendente de turno Juan Lorenzo Algarín López operador de consola Leonard Jesús Bucarito Lozada operador Carlos Alberto Hidriago Rodríguez operador José Alexander Hugo Guevara operador Jesús Enrique Partida López superintendente de guardia Leonardo Javier Meréndez García operador de consola Joel Antonio Paredes Camacho representante de carga José Gregorio Barceló Vázquez técnico mayor de consola a estos 11 funcionarios el ministerio público le imputará o le ha imputado los delitos de daño a la industria petrolera peculado doloso y asociación para delinquir con estos 10 nuevos detenidos con estos 11 nuevos detenidos llegamos solamente en el caso Pedevesa no estoy mencionando Cadiz en Coes no estoy mencionando empresas básicas en Guayana ni estoy mencionando otros casos solamente vinculados a la industria petrolera sumamos ya 90 funcionarios entre ellos detenidos entre ellos 23 altos gerentes que suman dos ex ministros y dos ex presidentes de Pedevesa quiero agregar a esto ya finalmente como un balance que el país tiene que conocer porque esto lamentablemente este nuevo ministerio público bajo la titularidad que me ha honrado la asamblea nacional constituyente el 5 de agosto del año pasado lo ha tomado como una principalísima manera de actuación que hemos visto por todo lo que estamos investigando y esto lo digo con el apoyo en este caso el órgano auxiliar ha sido el DIGESIN hemos podido rápidamente hacer el siguiente balance desfalco por contrato con sobreprecio en la faja petrolífera de Lorinoco hasta la fecha 10 gerentes detenidos entre ellos el exdirector ejecutivo el exdirector adjunto de la faja y 7 gerentes de Petros Piar sabotaje la producción en Petros Zamora 17 funcionarios detenidos entre ellos sus máximos representantes presidente y vicepresidente desmantelamiento del uso de cereales de vehículos desincorporados en la división Carabobo de PDV San Monaga 6 detenidos sobreprecio en compras de Baribén 3 detenidos en cada uno de estos casos me estoy refiriendo que los detenidos son los máximos directivos de cada una de las filiales alteración de cifra de producción en PDVSA Oriente 10 detenidos contrato no autorizado de refinanciamiento es CITGO 6 miembros de la junta directiva detenidos más el expresidente de la misma caso del buque chatarra Petrosaudí detenido un detenido caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda 15 detenidos caso de oficina de inteligencia petrolera en Viena un detenido y 3 órdenes de aprehensión caso de falco al centro de refinación Paraguaná a través de compras de diésel 3 detenidos y una orden de aprehensión hay además 2 detenidos por extorsión en PDVSA Yagua 2 en PDVSA Gas y 2 en PDVSA Guiria igualmente estos últimos 11 detenidos en los casos de sabotaje al terminal de José por lo tanto el Ministerio Público se compromete a continuar esta lucha que la asumimos como una principalísima línea no sólo de acción dentro de PDVSA sino hacia todo lo que implica las industrias que producen cualquier producto que para Venezuela es fundamental nosotros nosotros no estamos aquí hablando de casos menores estamos hablando de tramas que se están develando y aparte de esta que estoy mencionando en este momento hay cuatro que están en este momento cuatro desarrollándose de manera simultánea para su esclarecimiento que en su momento oportuno vamos a anunciar con detalle por lo tanto agradecemos pues al sistema de justicia por la colaboración prestada obviamente el apoyo incondicional del presidente de la república Nicolás Maduro en esta batalla que el Ministerio Público inició en agosto del año pasado que va a continuar hasta el último momento en que podamos nosotros asumir con gallardía esta acción lo vamos a seguir haciendo con valentía sin ningún tipo de amedrentamiento a ninguno de nosotros porque sabemos que finalmente la patria y la nación venezolana lo va a reconocer muchas gracias 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 Gracias.